hey qué tal coleccionistas y fanáticos de star wars pues en lo que estamos esperando la llegada la salida de la línea de vintage colección el regreso de la vintage colección para el tamaño de 3 375 la escala 375 pues vamos a tener mientras la sección de chácharas star wars no lo que nos encontramos ahí en tianguis mercaditos en internet no sé dónde se les ocurra en este caso pues les traigo esta figura que la pedí como bueno pues se tardó como unos tres meses en llegar desde hong kong enviaron ahí en unas bolsitas ya tienen ya tiene la cajita y todo pero está muy padre y envuelta es una pequeña cajita donde me llegaron tres figuras vamos a verlas y rápidamente les digo me gustó bastante en el caso de esta figura yo la quería desde hace mucho es la es de la línea de black series de 375 cuando todavía venían ahí con el blister de con un tie fighter en la parte de atrás estas las adquirí así luz luz sueltas figuras sueltas pero créanme que las articulaciones están muy bien cuidadas todavía están duritas huele a plástico nuevo miran qué rayos estabas haciendo oliendo oliendo las figuras a ver si estaban nuevas o usadas pero no si vaya si se daba el si dan la apariencia de que están muy bien cuidadas están no sé la verdad me gustó vamos a ver un poquito los detalles de esta figura en su versión de entrenamiento no de alumno de yoda el look skywalker me gustó bastante no sé corrigenme retroalimenten en comentarios si hay alguna otra figura de star wars que tengan las artículos doble articulación en los codos que sea de 375 no sé si esta es la única ahora otra por ahí pero eso me llamó mucho la atención yo por eso la quería aparte de que trae sus cambios de manos eso también está muy padre no sé me gustó tal vez si me queda de ver en las articulaciones de las rodillas no se dobla tanto hacia atrás eso es todo lo que podemos doblar el pie hacia atrás solamente está muy limitado uno pensaría que pues vaya esto te la pintan como que una figura súper articulada pero pues no 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 lo es tanto sólo de los de los de las manos todo eso no te lo discuto está muy padre la cabeza también ahí su giro normalito la articulación de la cintura no es del torso sino de la cintura estamos con el enfoque también de aquí esto es lo que no me gusta cuando no traen articulación del muslo entonces tienes que hacer esto y levantar para sentarlos o posar la figura como que en una patada y ahora otro fallo que tiene esta figura es que como ya se pueden dar cuenta la pintura de la articulación es el color de la de la piel entonces les fallo bastante por ahí por un momento pensé que era sólo mi figura dije tal vez sólo la mía viene así defectuosa pero no ya lo estuve checando y si así vienen desde nuevas y bueno señores estoy muy muy contento con esta figura también que es el han solo con su outfit de el planeta hot me encanta me encanta esta figura también ya la quería desde hace mucho es de la línea de vintage collection entonces pues ya sabemos tanto la calidad el esculpido que trae la figura es muy buena y yo creo que de todas las figuras que me ha tocado ver y que de las que tengo de han solo esta es la que más se le podría acercar al rostro de harrison ford más de este ángulo sí vaya pues qué les puedo decir de esta figura ya la quería desde hace mucho las articulaciones lo normal aquí está la rodilla pues todo normalito el tobillo entonces se puede un poco hacia atrás hacia adelante también en este también hay que vaya no tiene la articulación el muslo pero gracias a como que a esta forma que tiene aquí la pierna el ingle como que no es no es tan incómodo o es más rápido si queremos posarlo para sentarlo no sé como que esta sí tiene mayor facilidad aparte se acomoda ese mismo espacio que quedaba aquí ya no lo hay o sea se acomoda muy bien al momento que doblas la articulación de este lado creo que se va ah sí no está bien está bien pensé que el holster el holster iba a estar como que pegado al muslo luego están pegados aquí y no puedes hacer muy bien este movimiento no en este caso sí está independiente qué les digo está está con ganas estoy muy contento con la figura ya que la tengo en mis manos una anécdota ha sido rápida es que esta ya la había la había visto en alguna ocasión en una juguetería que está por acá de el norte de acá por el norte de méxico que se llama julio se empeda ya una vez la había la había visto la figura nuevecita ahí colgada en exhibición en la juguetería allá por el que será el 2013 ese algo así dije bueno lo puedo comprar después que al cabo ya duró un tiempo ahí nadie se la ha llevado después vengo por ella pues dejé pasar yo creo unas dos semanas regresé volví a pasar por esa juguetería ya no estaba y desde entonces ya no la había vuelto a ver ni siquiera ahí en venta a precios accesibles hasta no es hasta ahora que ya la puedo conseguir y ya la tengo aquí en mis manos fue una larga espera tres meses les digo pero pues afortunadamente ya ya lo tenemos aquí entonces la moraleja yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado esto alguna vez o más de una vez que cuando queremos vemos una figura nos confiamos decimos ahí va a estar vuelves así sea al día siguiente y sopas ya ya no encuentras nada no entonces la moraleja es adquirir adquirir la figura si la ves te gusta la ya 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 la la tenías en la mira pues llávatela de una vez porque no no se sabe que que accesorios cuenta esta figura bueno pues trae con su clásico blaster de han solo cuenta con unos goggles así que es accesorios accesorios bastante chiquitos y vamos a ver no es bastante difícil que me enfoque la cámara van a ver más la costra de mis uñas y mis huellas digitales si mejor se lo ponemos o tratamos de ponérselo a hand para esto hay que deschamparlo si es que me acuerdo que fue así como se le puse más fácil la otra vez la tronadera bueno no sé si por abajo mejor normal por arriba si dejemos olviden lo de los de de gollar lo más se le pone si hay que hacer mucha presión pero bueno la idea es esta que se vea así bien el enfoque que se vea bien pinche virolo no sé bueno se los puse bien mal pero ok es es la idea y también cuenta con este otro accesorio que creo es como si estuvieran es el hay para soldar que está reparando la la el alcohol milenario si entonces cuenta también con eso está muy padre me gustó de por sí la combinación de colores este azul este café está con ganas no sé me vuelve loco esa combinación de colores me gustó bastante pasemos a la otra figura y última para finalizar este vídeo de chácharas star wars y bueno señores y nuestra tercera y última figura que vino desde hong kong pues es el toscan rider de la línea de black series 375 y también otra figura la que ya la traía en mira desde hace mucho ya la quería ya fuera ya fuera que cayese este este de black series o la otra la versión de vintage vintage collection también pues se hizo este el black series sí me gustó bastante tanto lo que son las las fornituras aquí como tiene y el detallado está muy padre y pues un pedacito de tela que también está muy padre lo único que me desagrada de esta figura es de que la articulación es de esas que no me gustan así como de esas de que giran suibo así que no es articulación de bola eso me desespera bastante porque como que se estafa muy fácil se cae muy fácil y realmente no sé si me da ansiedad se batalla en posarlas un poco cuando son con estas articulaciones por acá pues no lo normal también está muy muy bien escondida la articulación aquí miren ahí está ahora sí está ahora sí está escondida si hacemos esto y ahora sí vemos la articulación de bola y la la pintura bueno el color original del plástico pero así está muy muy bien escondido por acá también del tobillo también está muy padre que al momento que vemos me gustan mucho las sombras las sombras que tienen las vendas yo creo que ni en la versión de 6 pulgadas pudieron hacer esto me gusta bastante las manchas el sombreado que hay en su ropa pues les digo es una figura que también una vez que ya la tuve en mis manos me gustó bastante ahí esperemos el zoom ahí está miren eso si se ve bien zángano este este cuate no sé me gustó un chorral esta figura sí y bueno y cuenta con sus dos pequeños accesorios que es este rifle rifle largo ya se me enchuecó un poquito por cómo venía ahí el mejor empaquetado pero nada que no se puede arreglar y también su... ay se me olvidó el nombre de este del báculo también viene con este y bueno señores es así como despedimos este video de chácharas Star Wars con estos tres figuras espero que les haya gustado el video los invito a que se den una vuelta chequen el canal de Star Wars figuras por aquí les voy a dejar el logo para que chequen el canal y también el de un muy buen amigo colega aquí de youtube y amigo en la vida real aunque suene como como que matrix no es de el canal de danis danis toy photo en reviews se les voy a dejar también por aquí ahí donde está mi dedo se les voy a dejar por aquí también el logotipo espero que les haya gustado este video recuerden está hecho de un fanático de Star Wars para fanáticos de Star Wars nos vemos hasta la próxima seguimos esperando la vintage colección